¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Qué rico empezar la semana, sí! ¡Qué rico empezarla desde el Caribe, mi estimado Ignacio! Abrazos desde aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya estoy de regreso en mi país. Sean todos bienvenidos. Hoy día es una semana, inicio de una semana muy especial. Es una semana de lanzamiento. Esta noche, a las 19 horas, tendremos un... Para aquellas personas que se hayan preinscrito, y si aún no lo has hecho, aún tienes tiempo de preinscribirte, tendrán acceso anticipado. Si no, mañana en el lanzamiento oficial le avisaremos a toda la comunidad de que este lanzamiento se viene. Para el día de hoy, déjame enviarte la solicitud al... Demasiado importante ese anuncio que estás haciendo, mi estimado Ignacio, porque la gente se sigue preinscribiendo. Y a los que faltan tienes un acceso anticipado con 24 horas al gran lanzamiento que tendremos el día de mañana a las 19 horas. Pero si tú quieres conocer en qué consiste el proyecto, cuál es el proyecto, con qué bonos, descuentos, mejores condiciones, lo mejor que puedes hacer es preinscribirte. Ahí vas a recibir un video con toda la presentación del proyecto que ya tenemos listo, que ya está ahí preparado, con esos bonos especiales que tanto nos gustan en la comunidad de brokers digitales. Así que aprovecha, a los que nos preguntan, oye, me espero hasta el lanzamiento de mañana o es mejor entrar desde el prelanzamiento. Carlos, si me dejas entrar a Instagram, disculpa que te interrumpa. Hazlo de una vez. Perfecto. Hazlo de una vez. Entra de una vez al prelanzamiento y desde ahí vas a tener la oportunidad de participar. Muy bien, mi estimado, te estoy viendo en el Instagram. Buenos días también aquí. Bien, ahora ya estamos en todas las redes, dando arranque a lo que será el día del live del día de hoy, que vamos a dar una temática bien interesante que nos estuvieron preguntando durante el fin de semana, relacionada con los créditos hipotecarios, que siempre llama muchísimo la atención este tema de los créditos hipotecarios, pero hoy día particularmente, más allá de hablar de cómo conseguir el crédito hipotecario, vamos a hablar sobre cómo pagarlo y cómo pagarlo en tiempo récord, cómo pagarlo más rápido. ¿Ok? En cómo pagar ese crédito, las estrategias detrás de cómo pagar ese crédito. Una cosa es conseguirlo, ya lo estuvimos conversando. Otra cosa es cómo pagarlo y cómo hacer de ese apalancamiento más eficiente y más rápido. ¿Ok? Para pagar menos interés, lógicamente. Y con eso aumentar el retorno de tu inversión. Algunos avisos antes de comenzar. Como Juan Carlos ya lo decía, hoy por la noche tendremos nuestro lanzamiento, perdón, nuestro prelanzamiento. Si aún no te has preinscrito, el momento de hacerlo es ahora. El día de ayer te mandamos un correo electrónico bien extenso, bien detallado, con todas las instrucciones de lo que va a pasar en esta semana de lanzamiento. ¿Bien? Entonces, si aún no has visto ese correo o aún no has leído ese mensaje, yo te invito a que lo hagas con mucho cariño. Porque es un email importante. ¿Ok? Si no habías visto ningún email nuestro, si es que te daba lata leer, ese es uno que no te puedes dejar de leer. ¿Vale? Es importante. Con eso dicho, Juan Carlos. Perfecto. Entremos en materia, entonces, con nuestro tema del día de hoy. Live número 92. 92. ¡Uy! Es una cifra respetable, Ignacio. Nos aproximamos al live número 100. Yo no sé qué vamos a hacer ahí. Vamos a tener que inventarnos algo bien especial, lo cual significa toda una inspiroteca, como nos gusta llamarlo. Una biblioteca de temas que tú puedes consultar y te invitamos a que ingreses a nuestro canal. Específicamente de ayudar a colocar una palabra clave y a partir de esa palabra que tú quieras, puedes encontrar live sobre muchísimos temas de créditos, de ahorros, de administración, de tantos temas que son. Para la información y contenidos de valor que nos encanta compartir contigo. Suscríbete, suscríbete, que es bien importante. Entremos en materia, empezando formalmente nuestro live en cuatro, en uno, diciéndote bienvenidos, bienvenido, bienvenida. Qué emocionante. Para nosotros es una verdadera fiesta que nos acompaña en una fiesta caribeña, como nos gusta llamarlo. Y es que en el Caribe siempre hay bulla, ¿no? El tema, Ignacio, a mí me sorprende, ¿no? Está tranquilito y de pronto, ¡uh! Alguien pasa siendo bulla, alguien se inventa algo. No se escucha nada. Esa alegría, esa alegría que es el Caribe, porque están bailando, porque están cantando, porque están pasándola rico. Y este es un sitio de muchísimo esparcimiento. Ten presente que, si estás aquí, seguramente es porque te interesan los temas de cómo invertir y descubrir, cómo invertir, perdón, y disfrutar descubriendo cómo puedes tú también hacerlo en propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Y es realmente nuestro gran reto. Nos gusta acompañar a inversionistas y aspirantes a inversionistas a lograrlo y lo hacemos a través de unas ya conocidas, ya famosas semanas de workshops y lanzamientos. Estamos precisamente terminando esa semana de preparación y hoy es el pre-lanzamiento y mañana el lanzamiento de un proyecto aquí en la Riviera Maya, específicamente, de una vez lo decimos, aquí en Playa de Qué. Si te interesa participar del proceso, ya sabes, solo tienes que registrarte y pre-inscribirte para que conozcas nuestro proyecto en las mejores condiciones. Hoy vamos a hablar de este tema que a mí personalmente me encanta, Ignacio, tú lo dijiste hace un momento, porque optimiza mucho la inversión, optimiza mucho la inversión. Hay que, cuando tomamos créditos hipotecarios, hay que ser muy responsables. Nosotros hablamos financieramente responsables y lo único malo que tiene un crédito, lo único malo que tiene un crédito es que toca pagarlo. De resto, todo es bueno, porque nos facilita, nos da acceso, lo hemos expresado en otros lives, nos permite apalancarnos. Ese fenómeno que hemos presentado allí, ese, tú le dices, superpoder, esos superpoderes de aprender a apalancarse, son buenísimos, pero toca pagarlo, toca pagarlo, y esto es muy importante. Y si tú lo haces de una manera más inteligente, más astuta, es posible que logres reducir el tiempo de tu crédito y con ello, de manera importante, logres reducir los intereses. Y de eso es que vamos a hablar hoy, te vamos a contar secretillos. Yo personalmente trabajo allí muy fuerte para buscar reducir a la mitad del tiempo mis créditos hipotecarios, y quiero contarte hoy muchos de esos secretos que también los hacemos con nuestros inversionistas y aspirantes a inversionistas en la comunidad, que les interesan estos temas. Y reducir el tiempo a la mitad significa reducciones realmente serias de intereses. Yo creo que esto es interesante, Ignacio, esto es algo que cuando a uno le dicen cómo ahorrar plata en intereses, nos gusta a todos. Bien, pueden aprovechar la oportunidad de que estemos en vivo hoy, antes del lanzamiento de esta noche, para hacer sus preguntas y aclarar cualquier cosa en relación al lanzamiento oficial de mañana o para el lanzamiento si te has preinscrito el día de hoy. Bueno, antes de poder avanzar sobre cómo poder pagar más rápido el crédito, déjanos decirte qué tipo de crédito existe en el Caribe, de los cuales te puedes aprovechar para justamente apalancarte. Muy rápidamente, porque este tema lo hemos abordado algunas dos o tres veces la semana pasada, por lo tanto, no simplemente a modo de que estemos todos en la misma página. Y en algún minuto hablamos de que no había solamente una oportunidad de inversión en el Caribe, de apalancamiento, sino que a lo menos cuatro de ellas. Existen los bancos mexicanos, que tienen sus pros y contras. Existen fondos de inversión para ciudadanos canadienses, estadounidenses y europeos, que consideran los ingresos, el scoring bancario de estos países de origen. Los bancos mexicanos lo manejan, los aceptan muy bien. Luego tienes fondos especializados para latinos que viven en sus países de origen. Chilenos que viven en Chile, mexicanos, perdón, chilenos que viven en Chile, ecuatorianos que viven en Ecuador, peruanos que viven en Perú, colombianos que viven en Colombia y así sucesivamente. Y hablábamos también de que este tipo de créditos permitían no tan solo unas formas bien interesantes de apalancamiento para lograr sacarlos adelante, que básicamente demostrar o construirte un historial bancario sin necesidad de utilizar tu scoring bancario local. Es decir, completamente aparte, mundos paralelos. Tienes tus compromisos en tu país de origen, con tus bemoles, inclusive hablábamos de que podría estar reportado en el buro de crédito de tu país local, y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que puedas hacer en tu construcción de capacidad financiera, en este caso Riviera Maya, específicamente, el país de México, específicamente Riviera Maya. Existen instituciones que te lo permitían. Y además, para la gente específicamente de Canadá, existen fondos específicos para canadienses queriendo invertir en esta región del mundo. Entonces, a lo menos cuatro formas diferentes de financiamiento. ¿Cuál es la mejor? Depende mucho de cuál, de qué seas tú. Pues si tienes ahorros, es una forma. Si no tienes ahorro, otra. Si es que tienes, opa, perdimos a Juan Carlos. Si es que tienes, decía recién, que si tienes ahorros, te conviene un camino. Si no tienes ahorros, otro camino. Básicamente, si no tienes ahorros, utiliza la capacidad de pago mensual para que puedas invertir. Si tienes ahorros, aprovecha de los descuentos. Detalles de qué descuentos, qué tipo de ahorro, cuántas cuotas, todo lo estuvimos adelantando el viernes pasado. Y hoy día, en la noche, para los preinscritos, tendrán acceso anticipado al detalle de ello. Ya grabamos un video el día sábado y ya está disponible o estará disponible a partir de hoy día a las 7 de la tarde para todo el mundo a los preinscritos. Además, con un bono adicional exclusivo para quienes tomen acción en esas primeras 24 horas. Y mañana, martes, será el lanzamiento oficial en donde vamos a invitar al desarrollador a que nos comente todo sobre el proyecto para que lo presente él. El video lo presentamos nosotros, lo explicamos nosotros, lo mejor de nuestras habilidades, pero el desarrollador, lógicamente, que lo explicará de una mejor manera. Se nos cayó Juan Carlos aquí de la llamada. Así que yo voy a avanzar. ¿Te parece, Juan Carlos, que te veo que estás en Instagram? Si me puedes hacer con el dedito así mientras reinicias tu computadora o sea lo que sea que tengas que realizar. Yo voy a seguir avanzando, ¿vale? No sé si me ves o me escuchas. Creo que ninguna de las dos. No importa, avanzo yo. O sea, la ventaja de estar de a dos. Lo que sí, las preguntas, chicos, las voy a abordar al final. Vamos a avanzar en la pauta para poder entregarles este conocimiento y luego las preguntas las voy a hacer al final, ¿vale? Bien, entonces, como veíamos recién, a lo menos cuatro tipos de créditos diferentes que va a depender de quién seas tú como agente económico solicitando este crédito el que te convenga más. Y tendrás la posibilidad, desde esta noche, de pedir una reunión de análisis y factibilidad privada para ti. Y aquí les quiero adelantar una sorpresa que teníamos... Les quiero adelantar una sorpresa que teníamos guardada para esta noche mientras se reconecta Juan Carlos. Y es que convencí a Juan Carlos de que aceptara para todas las personas que toman en acción hoy a las 7 de la tarde no cobrar el valor de la separación. Que mañana, a las 7 de la tarde, será de 500 dólares. 500 dólares. Es decir, vamos a cobrar 500 dólares para tener esa reunión de análisis. Igualmente, si tú inviertes, se abonan a tu pie, por lo tanto, en realidad, ya no lo estás pagando nada. Y si es que no quieres invertir, se devuelven. Por lo tanto, desde ese punto de vista, te conviene más hacer la reunión de igual manera, pagando o no. Pero no vamos a exigir el pago previo para aquellas personas que, de alguna manera, se preinscriban. Es porque la preinscripción a nosotros nos dice que tú estás serio en esto. Que estás comprometido realmente en esto. Y, como tal, nos parece que un beneficio para ti debiese ser ese. El de no cobrarte por el simple hecho de que estás aquí en el live y te enteraste de esto. De que estás realmente interesado y leíste el correo y te preinscribiste y estás en esa pequeña base de datos de personas que se han ido preinscribiendo. Lo que sí, la mala noticia, es que te va a tocar pelear o disputar una de esas unidades porque hay más del doble de personas participando de este workshop de las que había en el anterior. Este es el cuarto lanzamiento que hacemos. En el tercero había la mitad de lo que hay hoy día y no tenemos el doble de unidades. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Vale? Bien. Vamos al siguiente punto. Mientras, Juan Carlos, veo que lo perdimos completamente. Tengo unos minutos a ver si es que logra Juan Carlos reconectarse. Seguramente se cambió de locación. Bueno, seguramente se cambió de locación. Sigamos nosotros mientras tanto. Bien. ¿Cuáles son las entidades que otorgan estos créditos? Ya lo estaba yo adelantando de alguna manera, pero me quiero referir específicamente a una que es la que más me interesa. Hay una entidad que se llama Tu Casa Express a la cual nosotros tenemos acceso directo a la clienta comercial de dicha casa. Y, por supuesto, también tenemos convenios. Más que convenios, tenemos acuerdos sin ganar comisión de nada. Simplemente, dado que nosotros también somos inversionistas en este mismo proyecto y también nos interesa a nosotros resolverlo, lo que nosotros, de alguna manera, averiguamos, se lo transmitimos al resto de la comunidad. Y aquí viene lo interesante. Utilizamos la fuerza de la comunidad para negociar. Nosotros nos vemos beneficiados de la fuerza de la comunidad al igual que ustedes por negociar usando la fuerza. Y, básicamente, existen asesores comerciales de diferentes unidades, entidades financieras que te pueden ayudar a financiar. Pero me quiero referir específicamente a Casa Express. Tu Casa Express es una entidad de fondos privados mexicana que tiene una fuerte orientación hacia el financiamiento de extranjeros. Es decir, todos nosotros. Y explicábamos la semana pasada que tú tienes que, de alguna manera, lograr construir tu historial en el crediticio de comportamiento de pago pagando seis cuotitas equivalentes a como si te estuviesen dando el crédito. Es decir, mira, tú que eres un crédito de tanto, la cuota de tantos años que haría de tanto, por lo tanto, tú la pagas anticipadamente y por seis meses se abonan, por supuesto, a la primera parte del periodo o al final del periodo y ahí tienes construido tu historial. ¿Bien? No voy a entrar en detalle para no confundir, pero básicamente va por ahí. Eso quiere decirte que no tienes que depender de tu scoring bancario local en tu país de origen para hacer eso. Por ejemplo, hay gente que no quiere que le aparezca en el sistema financiero de, por ejemplo, yo soy canadiense o soy americano. Entonces, si yo tengo una deuda en México, no quiero que me aparezca en Estados Unidos o en mi país de origen porque me quiero comprar una casa, no sé, estoy ahorrando para mi futuro, lo que sea. Pero me interesa mucho invertir en el Caribe porque me quiero aprovechar de las oportunidades de expansión que el mercado de la Ribera Maya está ofreciendo. Y ahí entonces nace nuevamente tu casa ok, tu casa ok, tu casa express. Y esas son principalmente las instituciones que existen, por ejemplo, los bancos y los fondos de inversión que lo ofrecen. Y luego, hay algo que Juan Carlos se tuvo que cambiar de locación. ¿Lograste entrar, Juan Carlos? ¿Comenzamos un nuevo live de Instagram también? ¿O? A ver, te dejo entrar aquí. Ahora sí. En este momento, ¿cuedo ganarme el sitio? Dime si me escuchas bien. Te escucho y te veo bien. Lo que no sé es si es que vamos a tener que reiniciar el live de Instagram porque no se ha cerrado esa transmisión todavía. ¿Estás en Instagram? ¿Estás entrando de nuevo? Estoy tratando de entrar pero me ofrece como que tú estás ya en vivo. Bueno, vamos a ver si es que logro entrar. Ah, sí, ahora te veo. Vale. Te vi como activo porque ya estabas. Bueno, ¿me ves? Listos. Yo también te veo y te estoy dando ingreso en este momento. Listo, mi estimado. Ahí me sigues. Te sigo perfectamente. Vámonos entonces. Ya estuve hablando un poquito de los tipos de crédito que existen y cuáles son las entidades financieras que existen. Si tú lo puedes resumir en cuestión de minutos sería ideal. Si no, yo sigo avanzando mientras logres resolver tu problema de conexión. Juan Carlos, que te veo bastante complicadillo. ¿Me oyes? Sí. Juan Carlos, te decía si avanzo o te sigo esperando. Sí, sí, avanza, 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 avanza. Bien. Entonces, ¿cómo puedo pagar en menos tiempo que es la gran pregunta de hoy este crédito hipotecario? Y la respuesta es abonando a capital. Ya, pero ¿cómo puedo abonar a capital? La institución financiera con la que yo hago el crédito me permite abonar a capital. Y tercero, ¿de dónde saco el dinero para abonar a capital? Capital, la administración de deuda es lo mismo. Para que se entienda esto un poquito mejor, cuando tú recibes un crédito hipotecario o crédito de cualquier tipo, existe lo que se llama una tabla de amortización. Que dice más o menos el porcentaje de la cuota que vas a pagar a intereses y el porcentaje que vas a aportar para reducir la deuda. Generalmente ese porcentaje al inicio del crédito hipotecario es más alto y al final del crédito hipotecario. Te voy a tener que poner en silencio, Juan Carlos, porque no te ves y además estás pegado y además con bastante ruido. Entonces, solo no te veo, no te ves, no puedes participar, básicamente no existes. Entonces, estaba yo diciendo de que existe la tabla de amortización y de la cuota un porcentaje se va a intereses y otro porcentaje se da a amortización de deuda. De esa diferencia de intereses y amortización de deuda, tú tienes que ver si es que existe la posibilidad, si es que el banco o institución financiera te permite, te autoriza abonar a deuda. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero. Que al momento de sacar el crédito hipotecario, tú evalúes, para reducir ese tiempo, tienes que evaluar las condiciones del crédito hipotecario si es que te la autoriza el banco, si es que lo quiere hacer con banco, o la otra institución financiera. En este caso, tu casa express te permite, sí, adelantar y amortizar a capital o deuda todo lo extra que le pagues además de la cuota. Es decir, si la cuota planificada para ese periodo es de mil dólares y tú quieres pagar dos mil dólares, esos mil dólares adicionales perfectamente bien, tú los puedes abonar completamente a amortizar la deuda. A diferencia, si es que tú adelantaras cuotas, con un banco, por ejemplo, eso muchos bancos lo permiten, pero en realidad lo que estás haciendo es que estás adelantando el pago de intereses y no estás realmente amortizando deuda. Entonces, mucho cuidado cuando el banco te ofrece la posibilidad de adelantar cuotas porque en realidad lo que en realidad estás haciendo es que estás adelantando el pago de intereses. cuando tú adelantes o quieras amortizar deuda más rápidamente tienes que asegurarte que todos los pagos que hagas lo hagas justamente para lo que quieres hacer que es amortizar deuda. Eso es lo primero primerísimo. De ahí la importancia a evaluar con quién realizas tu crédito hipotecario antes de decidir con quién lo vas a hacer. Si es que, por supuesto, amortizar a deuda anticipadamente te interesa que va a depender de dónde salgan los dineros, ¿cierto? Porque una cosa es cómo lo hago. Supongamos que lo hagas con Casa Express. Perfecto, entiendo perfecto, Ignacio, de que cada vez que yo quiera pagar extra lo puedo abonar a amortización. Ya, pero ¿de dónde saco el dinero? ¿De dónde saco y mi propuesta o nuestra propuesta la de Juan Carlos principalmente es señores que ese dinero nunca salga de tu bolsillo? ¿Pero cómo entonces no estoy entendiendo? Tiene que salir del mismo activo. Es decir, la diferencia entre los ingresos que se va produciendo de la propiedad y la cuota del cripto hipotecario más todos los costos de la propiedad, si se produce una diferencia, esa diferencia en vez de llevártela a tu bolsillo, esto por cierto depende mucho de lo que tú estés buscando como objetivo de vía, pero en vez de llevártela a tu bolsillo, nuestra recomendación es que la reinviertas en el mismo activo y esa diferencia la abones a deuda. Si lo haces persistentemente mes a mes es perfectamente posible, la estima que Juan Carlos no está presente porque él es más financiero para esto, no sé si me te logro, te veo que te conectaste a través de Instagram pero no te veo que ya has logrado conectarte a través de la computadora, te voy a ceder la palabra en breves instantes más y te voy a poner en parlante para ver si que la gente que está aquí en YouTube te logra escuchar. Entonces, Juan Carlos, no sé si me escuchas, no, lamentablemente has quedado nuevamente pegado. Entonces, la propuesta nuestra es que la diferencia entre la deuda que tienes, los costos que tienes totales y el ingreso que recibes, esa diferencia la vayas abonando todos los meses a patrimonio o a amortización de deuda, capital, básicamente. Y con eso vas a lograr reducir en el plazo de, en vez de hacerlo pagar la cuota en 15 años, por cierto, no está de más decirlo, pero los créditos botecarios de tu casa express son a un máximo de 15 años y a pesar de ser a 15 años que yo en Chile para lograr que un departamento se me pague solo cuando la rienda sea mayor que el dividendo, eso me demoró 30, tengo que sacarle el crédito a 30 años y aquí estamos hablando de 15 y de 15 somos capaces de bajarlo a la mitad del tiempo, es decir, pagarlo en 7 años. O sea, una maravilla, algo totalmente increíble. Querría decir entonces que si tú compras 2, 3, 5, 10 propiedades en el periodo de 10 años podrías tener a lo menos 3 de ellas pagadas. ¡Guau! Perfectamente posible. Obviamente depende cuánto pie, cuánta entrada inicial de tu estrategia, es obvio. ¿Bien? Pero de que se puede, se puede. Bien, ¿cuáles son las ventajas de pagar un crédito? En menos tiempo y esta es la última pregunta antes de pasar a responder alguna de sus preguntas u observaciones del chat, dado que Juan Carlos lamentablemente no nos logramos conectar con él, es, ¿cuáles son las ventajas de pagar el crédito con menos tiempo? Pues básicamente es que pagas menos intereses. Logrando con ello, no tan solo reducir el tiempo, sino que además, logrando que la propiedad, logrando quedarte con el 100% de los ingresos. Al estar la propiedad pagada, elevas con ello tu retorno sobre la inversión de forma violenta y además, comienzas a recibir, ahí sí, en solo 7 años, a partir del 7º año, ponle 8 años, ven, comienzas a recibir el total de los ingresos, descontados los costos de mantención, reparaciones y todos los otros ítems razonados a la misma propiedad, digamos, limpieza y otros elementos y eso lo hace extremadamente interesante. ¿Ok? Vamos a ir ahora a responder preguntas para, ojalá que Juan Carlos se logre conectar, si no, pues, bueno, nos quedamos aquí conversando entre, haciendo una especie de monólogo, monólogo chat. Bien, aquí Juan Pablo Torres nos pregunta, hola, buen día, ¿me pueden asesorar para ver qué opciones hay de compra? Juan Pablo, tienes mucha suerte, efectivamente, sí podemos asesorarte, el modelo de Broker Digitales Caribe y Broker Digitales Chile funciona de la siguiente manera, nosotros construimos comunidad, no sé si es que eres parte de la comunidad o no, si no lo eres, te invito a que lo hagas rápidamente, digitando brokerdigitalescaribe.com slash workshop, lo voy a poner en los banners acá, déjame ver si lo logro encontrar, lanzamiento, aquí, si tú quieres entrar a la comunidad es brokerdigitalescaribe.com slash workshop, eso te va a permitir entrar a la comunidad y enterarte de todas las actividades que hacemos, la semana pasada hicimos un workshop de tres clases, eso ya terminó, y esta semana vamos a tener un lanzamiento, una oportunidad de inversión, para ello, basta que te preinscribas, entra primero a brokerdigitales.com, nosotros vamos a volver a enviar un último aviso, una a eso de las cinco de la tarde, cuatro, cinco de la tarde, unas dos, tres horas antes de que salgamos de que esta posibilidad esté disponible y tú vas a poder ver un video que grabamos, que pregrabamos del lanzamiento de mañana y es una forma de ver la información anticipadamente, una especie de práctica del lanzamiento de mañana, ya vale, y si reservas o separas una cita en esas primeras veinticuatro horas, esa cita es gratis, mañana a las siete de la tarde, el martes a las siete de la tarde, vas a poder también pedir una cita, pero va a haber que pagar quinientos dólares, los cuales se abonan a la entrada inicial, se abonan al proyecto, de acuerdo, o se devuelven si es que no quieres continuar, no hay ningún problema, pero vaya, no hay una barrera de entrada disponible, porque las personas que se preinscriben nos parecen personas más serias y quisimos dar ese beneficio, ¿vale? Y ahí tendrás la posibilidad de evaluar la oportunidad de inversión que creamos nosotros, no trabajamos con cartera de 50 proyectos, tampoco somos vendedores ni trabajamos con vendedores, somos inversionistas igual que tú, que buscamos oportunidades de inversión y creamos esta comunidad para negociar todos juntos, punto final, y nos damos el tiempo y esfuerzo de hacer estos lives todos los días en la mañana para poder ir construyendo comunidad y de esa forma la comunidad al ir creciendo va ganando más fuerza, más poder de negociación y todos nos beneficiamos de los mismos porque nosotros nos gusta invertir en los proyectos que lanzamos, obviamente no podemos invertir en todo, nos encantaría, pero nos gusta invertir, de hecho hay muchas más oportunidades de inversión de las que nosotros somos capaces de invertir entonces nos parece injusto que solamente lancemos los que nosotros invertimos, tenemos que ofrecer las otras opciones también, no es el caso de este lanzamiento, en este lanzamiento Juan Carlos es inversionista, él será socio contigo en este proyecto, él tiene dos unidades de departamento y si te eso te interesa esa es la posibilidad que te da esta comunidad mi estimado amigo Juan Pablo. Daniel Quintana nos dice muy buenos días y nos hace la siguiente pregunta, hola a todos muy buenos días, puedes aprovechar de preguntar, perdón, eso lo digo yo, entonces, ¿es más conveniente tener una cuenta en el banco en México para poder transar con la mutuaria tu casa express? Bien, no se le llama exactamente mutuaria pero tiene una configuración muy similar a las mutuarias chilenas, bien, ¿hay que tener una cuenta de banco en México? Sí, puede ser cuenta corriente, cuenta vista o una cuenta de ahorro, un lugar en donde te puedan depositar los ingresos por los conceptos de arriendo de huéspedes de tu propiedad tal que tú puedas de alguna manera ir pagando fácilmente el crédito y no te estar complicándote con transferencias internacionales que pueden ser además bastante costosas y van a mermar tu negocio, bien, ahí Daniel me haces la pregunta, el siguiente pregunta, bueno, sí, efectivamente, no era una observación, era una pregunta, lo entendía así, bien, Daniel nos sigue preguntando, del lanzamiento, ¿cómo podemos ver el estilo de amenities y atenciones que va a tener la administración del arrendamiento? ¿será tipo hotelería? La respuesta es sí, será tipo hotelería, es un departamento, es un edificio de departamento, pero tiene una administración tipo renta residencial vacacional, es un concepto de tendencia mundial, esto en muchas partes del mundo de destinos vacacionales es una fuerte tendencia, lo que pasa es que particularmente la Riviera Maya fue creciendo o se vino a insertar este modelo de construcción y de rental adaptado pero de forma perfecta, son edificios que son diseñados, creados para esto. Respecto de la calidad, vas a tener oportunidad de verlo, de hecho, sin ir más lejos, nosotros mostramos la presentación de mañana del gerente o CEO de la compañía que va a administrar, que por cierto, no sabe más decirlo, administra como 20 proyectos adicionales en toda la Riviera, la Riviera Maya no, en todo el Caribe, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Riviera Maya ahora. Y las hemenidades, los videítos, los drones y todos los juguetitos, tú puedes ver hoy día, en el video de hoy día a la noche, vas a poder ver todo, absolutamente todo lo que necesitas conocer para poder tomar tu decisión, incluyendo lo que me estás preguntando. Bueno, Daniel nos pregunta, quienes estamos acostumbrados a All Inclusive, entendemos que no darán comida de día, pero el nivel de lujo de las unidades es compatible. Sí, las terminaciones son muy compatibles, obviamente que el nivel de servicio no se compara, pues no tienes un mozo que te atiende a la mesa, pero sí habrá un bartender. Por cierto, el nivel de servicio que se pueda ofrecer en el edificio, yo por cierto, vengo llegando de allá y me alojé en un departamento de Airbnb con estas características, ¿bien? Pero no tenía una administración hotelera, sino que más bien tenía una administración local que asumió la administración tipo Airbnb. No es lo mismo que estamos diciendo nosotros. Yo pude sentir, yo pude sentir la diferencia. Quise subir a Rostop y no había onda, no había música, no había bartender, había una persona ahí tomando sol, bañándose en la piscina, pero no es lo mismo. La idea nuestra es que tenga la experiencia del All Inclusive. No exactamente igual, guardando las proporciones lógicamente, pero ya tú lo vas a ver cuando veas el video esta noche a lo que nos referimos exactamente. Y mañana, en vivo, estará el gerente que administrará en el hotel y le puedo hacer exactamente esta misma pregunta de cómo se comporta y cómo es la experiencia específicamente. Daniel nos sigue preguntando. Muy bien, Daniel, veo que estás muy interesado. Excelente este momento de preguntar. Y si es que no alcanzo a responderte todas las preguntas, siempre tienes el WhatsApp para seguir preguntando. ¿Las unidades son para alojar a una pareja o es posible toda una familia? Muy buena pregunta. Hay algunas unidades que son más pequeñitas que solamente cabe una cama king, king, de esas que son como cuadradas, esas gigantes. ¿Ok? Y hay otras unidades que son un poquito más grandes que te cabe la cama king y además un sillón cama. ¿Ok? No hay departamento de dos dormitorios. Lo que sí puedes hacer si te quieres comprar dos dormitorios es comprarte dos departamentos y unirlos internamente. Tal que en temporada alta, cuando hay familias más grandes o cuando tú vas con tu familia en caso de que no necesitas, las puedes unir. Pero en temporada baja las puedes arrendar por separado. Estuvimos revisando algunos proyectos con unos departamentos de lujo de tres dormitorios con piscina privada espectaculares. Claro, medio millón de dólares, pero esos departamentos se arrendan en mil dólares la noche. Sin embargo, se arrendan solamente en esos valores y solamente en temporada alta. Entonces, no es tan buen negocio. Me pone en duda y tenemos que meterle dedo a la calculadora para ver si es que se pagan suelos o no. No es el proyecto que vamos a lanzar. El proyecto que vamos a lanzar son departamentos de los que más demanda tienen. Invierno y verano. Todas temporadas. Anti baja media. Departamentos de un dormitorio y un baño. ¿Ok? Espero haber respondido Daniel. Si no, puede seguir preguntando. Voy a quedarme aquí por lo menos unos diez minutitos más o hasta que se acaban las preguntas. Cuando uno está disfrutando la propiedad, ¿qué gastos no se pagan al mes? ¿Qué gastos no se pagan al mes? No pagas las noches porque son tuyas. El resto de los gastos se pagan. Se paga el condominio que sería el equivalente a los gastos comunes de Chile. Se paga no pagas la comisión de la administración porque es tu departamento. Ahora, este administrador tiene tantas propiedades que ofrece dentro de las posibilidades hacer intercambios. Entonces, a mí no me gusta mucho explicar esto porque suena como tiempo compartido cuando no lo es. Es tu propiedad. Tú puedes hacer lo que quieras con ella. Pero tú perfectamente bien puedes intercambiarle, venderle noches de tu departamento a cambio de noches en otro edificio, en República Dominicana, en Panamá o en otro lugar del Caribe que te interese. Esa posibilidad va a existir. Le podemos preguntar más detalles de eso, específicamente cómo es que funciona y qué tan viable es el día de mañana. No va a estar, no hace parte del video de esta noche, es muy específica esa pregunta. Pero es bien interesante. Felipe Guerra nos pregunta, ¿con el 20% de entrada? Felipe, la respuesta es no. Tu Casa Express financia hasta un límite del 70%. Entonces, hemos encontrado caminos para poder financiar ese 30% en donde las personas que lo tengan obtengan algún tipo de descuento adicional y si tienes más y quieres pagar el 50% de entrada, puedas tener un descuento adicional. Y para quien no las tenga, un plan de pago en 24 o 10, bueno, lo explicamos en el video de esta noche la forma de pago exactamente. Y te queda algo bastante, bastante razonable. ¿Ok? No es tan imposible. No hay que ser maluma ni tampoco millonario. gente normal o gente como tú, como yo. Yo no soy ni millonario ni rico y trabajo todos los días para tener mi sueltito. Pero me gusta este mundo de la inversión inmobiliaria y lo veo como un futuro para mi familia. Una forma de diversificar mi cartera de inversión lo veo de forma internacional. A lo mejor estoy loco, pero bueno, eso es lo que veo yo. Daniel Quintana. Daniel, una consulta, preguntas sobre COVID. Veo que ya estás de vuelta en Brasil. No hubo cuarentena ni de entrada ni de salida recientemente. No hubo cuarentena ninguna ni restricción ninguna. Ni para entrar ni para salir. Lo único que me exigieron fue hacerme un examen. De hecho, ni siquiera me lo pidieron cuando yo llegué. Chile tiene restricciones mucho más fuertes para los chilenos. De hecho, tiene cerrada su frontera en este exacto momento. Y de ese mundo pandémico que estamos viviendo, nos faltan, diría yo, unos seis meses. Probablemente para que todo el pueblo, toda la población del planeta se termine vacunando. De hecho, sin ir más lejos, Juan Carlos se fue, hizo un vuelo, hizo un vuelo Colombia, Nueva York, Nueva York, Colombia, y se fue a visitar a su hermano que está en Washington y se fue a vacunar. Y se llevó a toda su familia. Hay muchos brasileños que se están yendo a vacunar a Estados Unidos. Es increíble. El mundo al revés de esto. Y no hubo ningún tipo de restricción. Por supuesto, todo manteniendo la distancia, la mascarilla, ya las normas de higiene estándares que ya son estándares en la industria turística. Esto de estar tan encerrado y cuarentenado, eso en Chile no va. Aquí no pasa eso. Por supuesto, yo no estoy aquí para decir lo que está correcto y lo que está incorrecto. Yo soy bastante pro cuarentenas, pero claro, yo no me veo afectado por eso porque yo trabajo en un negocio que es 100% online. Yo de cualquier manera trabajo encerrado. Trabajo en mi cueva aquí. Entonces, a mí no me afecta mucho. Ya estaba encerrado antes de la cuarentena, de hecho. Pero sí, no existen restricciones, Daniel. De hecho, te diría que la ocupación de la Riviera Maya está bastante cercana a la normal. Y no lo digo yo, lo hice en las estadísticas que sacamos de las herramientas que utilizamos, en este caso las herramientas de AirDNA o Air, de aire, de N-A. Lo hemos compartido durante la semana pasada también esa fuente de información y la volvemos a compartir y explicar esta noche. Paulita nos pregunta, ¿cuando adelantas pagos a capital se reducen los intereses? No me quedó claro esa parte. Paulita, absolutamente que sí. Siempre y cuando en tu negociación, antes de sacar el crédito, en las condiciones del crédito, se estipule claramente cómo funcionan esos anticipos. si y solo si anticipas a capital, terminas pagando menos intereses. Si tú simplemente adelantas cuotas y los bancos en general son más enemigos de esto, creo que los bancos en México exigen mínimo esperar cinco años para que tú recién puedas hacer aportes a capital, no así tu casa express. Tu casa express es totalmente abierta y de hecho son bastante amigos de este tipo de inversiones. Mientras más rápido se pagan, más rápido puedes invertir en la segunda inversión. Entonces ellos son amigos, son pro este proceso. La verdad que es bastante interesante este modelito que se inventaron. A mí me llamó por eso y se me metió la atención. Entonces cuando adelantas pagos a capital, ¿se reducen los intereses? Sí. Sí, solo sí, los pagos son a capital. Solamente tienes que cuidarte de asegurarte de que los pagos sean a capital y efectivamente vas a pagar evidentemente menos intereses porque vas a lograr pagar tu crédito en vez de en 15 años en 7 años. Así de simple. En Chile este proceso es un poco más complejo, chicos. Se puede también pero tienes que negociarlo con los bancos esas formas de pago. Luis Sánchez nos pregunta Hola, quiero tener la oportunidad de la asesoría. ¿Cómo lo hago? Bien. Debes preinscribirte para preinscribirte lo único que tienes que hacer es ir a déjame ver si lo logro encontrar aquí aquí lo encontré. Aquí dame un segundo no, no lo encontré nada. Reunión preinscripción quiere recibir ofertas aquí está ahí lo puse en la cosita que está abajo dice brokersdigitalescaribe.com opa, está malo un segundo ahí tiene un error acá por suerte me di cuenta .com ahora sí entonces brokersdigitalescaribe.com slash preinscripción responde a lo que llamamos la pregunta más importante que es una pregunta de campo abierto por favor sea lo más detallista y profundo que pueda nos permite entenderte mejor y eso nos permite negociar mejor con la inmobiliaria y la comunidad se enriquece yo utilizo tus argumentos para argumentar y cuando lo dices tú y después de nuevo y de nuevo de nuevo 3, 4, 5, 10 personas que lo digan sea lo que sea que quieras decir eso me da un ángulo un punto de vista el cual yo me quemo un poquito de neurona y entramos a pensar cómo resolver ese problema por ejemplo una de las cosas que nos dijeron cuando esto partió había que pagar el 30% al contado dos cuotas tres cuotas reserva y a los 30 días el 30% en departamento de 150 mil dólares estamos hablando de 50 mil dólares 45 es plata no cualquiera podía entonces nos dijeron oye cuotas 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 vamos a 24 queremos tratar del próximo año llegar a 36 48 no sé yo no soy tan amigo de las 48 cuotas soy más amigo de las 36 o 24 por ahí sí ok basta con que te inscribas ahí y a las 7 de la tarde de hoy a los que se ven inscriben les vamos a mandar un correo electrónico puedes meterte a uno de los grupos de preinscripción también usando el mismo link y te va a llegar un enlace y en ese enlace hay una página una página web con un videíto así de simple y en ese videíto hay un en esa página hay unos botones y pides la agenda la cita si lo haces preinscribiéndote esa cita o agenda es gratis es con Marta la gerenta comercial del desarrollo y Juan Carlos la va a acompañar excepto el día miércoles que tiene que volver a Washington pero todo el día martes va a estar haciendo reuniones todo el día jueves todo el día viernes y todo el día sábado y todo el día domingo bueno depende de la cantidad de reuniones que haya la última vez fueron como 30 reuniones son dos personas fueron dos semanas de reuniones fue duro bien aquí me está diciendo Juan Carlos que entre a Instagram me está diciendo por WhatsApp un segundo por favor un segundo estamos listos Instagram bien ahí estamos sí al parecer estábamos haciendo dos reuniones al mismo tiempo yo fui avanzando aquí por por YouTube no sé si tú avanzaste por Instagram dudo mucho que ya estamos a la par pero bueno yo estuve respondiendo algunas preguntas ya como no te escuchan nada de lo que tú estás diciendo la gente de YouTube me gustaría si me lo permites terminar de responder a las preguntas de YouTube de esa forma la gente que está en Instagram va a poder escuchar también y luego nos vamos con lo que sea que tú estés comentando o trabajando si no lo seguimos haciendo tal como lo estábamos haciendo recién de forma independiente o separada y vemos si ganan los ojos azules de Ignacio o la polera azul de Juan Carlos no no te escuchan no porque no porque te van a escuchar demasiado bajito ya lo he intentado antes porque el micrófono del teléfono se escucha muy bajito no se alcanza a oír lo suficientemente bien Juan Carlos pero déjame terminar aquí me quiero un par de preguntas si me lo permites por el amor de Dios bien aquí Adam nos dice que estaba con mucho ruido ambiente efectivamente lo tuve que silenciar en su momento Luis Sánchez nos pregunta porfa podrías aclararme la estrategia para poder pagar más rápido Luis básicamente la estrategia es muy simple y esto es válido tanto para créditos internacionales como para créditos en tu país los cuales dependen necesariamente de las autorizaciones que tu banco o institución financiera te haya otorgado específicamente en Rivera Maya nosotros proponemos que si es que utilizas el canal de tu casa express que es uno de al menos cuatro canales de financiación que existen en Rivera Maya esta empresa te ofrece la posibilidad de sea lo que sea que quieras aportar extra cien dólares quinientos dólares o mil dólares que es la diferencia que te produce entre los costos de la propiedad y los ingresos de la misma una vez que tú cubres todos estos costos hay veces que te quedan diferencias a favor no hay veces la gran mayoría si es que no todas las veces son diferencias a favor y esto es interesante esa diferencia a favor comienza a aumentar y aumentar y aumentar porque la demanda por huéspedes comienza a aumentar también y consecuentemente esta diferencia la puedes utilizar para ir pagando o amortizando esta deuda eso sí tienes que tener mucho cuidado no te escuchan Juan Carlos nada de lo que están diciendo en YouTube por eso que no te puedo dejar ah bueno dime correcto dice Juan Carlos de que las cuotas con tu casa express tienen un componente de variabilidad el cual es variable pero tiene una escala ok y esa escala permite que esa diferencia tú la puedas ir aportando hacia capital y con eso vas reduciendo la cantidad de años de 15 máximo a 7 u 8 o 10 dependiendo de los montos que tú vayas reinvirtiendo básicamente la propuesta es reinvierte todo lo que te vaya quedando a tu favor y no te lo llevas a tu bolsillo reinviértelo en la propiedad para poder disminuir el tiempo y obviamente los intereses eso eleva el nivel de rentabilidad de tu proyecto de forma brutal Luis Sánchez nos sigue preguntando y con esto me quedan dos tres esta y dos preguntas más Juan Carlos y hacemos el intento de 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 seguir por allá ¿vale? Luis Sánchez nos dice para tener una estrategia de pago rápido ¿sería bueno 50% de entrada? Luis nosotros consideramos si la respuesta es sí nosotros consideramos que como mínimo para lograr que la propiedad efectivamente se pague sola esto es cuando los ingresos superan los costos todos los costos debes aportar al menos el 30% de entrada o lograr un financiamiento de máximo el 70% pero si logras un financiamiento del 50% se produce lo que nosotros llamamos el punto dulce que es cuando te logras un flujo de caja interesante y al mismo tiempo un nivel de rentabilidad de construcción de patrimonio muy interesante ¿ya? es como un punto dulce sí dime Juan Carlos bien y me está diciendo Juan Carlos de que dado que tú aportaste un 50% y no solamente un 30% o dicho de otra manera financiaste solamente un 50% y no un 70% la diferencia entre el ingreso y el dividend entre el ingreso y los costos incluyendo el crédito hipotecario como es más bajito el crédito hipotecario a la misma cantidad de años se te produce una diferencia aún mayor si tú aportas esa diferencia esa mayor diferencia a capital se te va a producir una aceleración violenta en la cantidad de años en la que logras pagar el crédito y ese es el gran secreto por eso que se pone tan dulce como la miel como los labios de decía el cantante oye dos preguntas más Luis Ramos nos pregunta si pago si pago mi enganche del 30% en cuotas los términos de hipoteca al 70% los podemos conocer y congelar antes de firmar la promesa con el desarrollador intereses términos etcétera lo puedes conocer con anticipación sin embargo no se pueden garantizar con anticipación dado que los intereses y condiciones del crédito dependen de la macroeconomía local del planeta y tuya en el momento en la que pidas dicho crédito el cual por cierto particularmente en tu casa express depende de que seas capaz de demostrar que eres capaz de pagar las cuotas de la hipoteca que estás pidiendo nuevamente si pagas un 50% vas a pedir un monto menor se hace todo más fácil es una especie de incentivo a pagar más enganche inicial disminuye tu retorno de inversión debo decirte ¿por qué? porque estás dando más inversión estás poniendo más plata por delante encima de la mesa entonces tu retorno de inversión disminuye pero se produce un punto dulce que da esta estrategia de pagar más rápidamente la hipoteca reinvirtiendo las diferencias a favor que te van produciendo última pregunta Miguel Ramos nos pregunta ¿tu casa express o entidad bancaria estaría presente en la reunión de análisis para la que reserven esta unidad? no estará presente exactamente salvo sea coordinado expresamente así lo que normalmente ocurre es de que tienes la reunión con Marta y Juan Carlos si es que estuvese si es que no es miércoles digámoslo así que va a estar viajando a Washington y luego se coordina una segunda reunión una segunda estrategia en donde se puede evaluar específicamente con esta institución financiera si así fuera necesario y Ruth nos pregunta ¿cómo se hace para observar si estás pre-inscrito? es muy simple los pre-inscritos a las 7 de la tarde de hoy les va a llegar un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp con un enlace o una URL o un link tú clicas en ese link y vas a una página esa página tiene un botón dos botones gigantes naranjas aquí reserva aquí gigante gigante que y ahí va a estar el video que ya grabamos el día sábado insertado de hecho Juan Carlos si tú me das 3 segundos yo les podría mostrar ya que estamos aquí en vivo ¿por qué no? déjame ir si es que logro entrar a la página aquí está bien, bien, bien aquí lo tengo este es el botón bueno, la gente que está en Instagram les voy a mover un poquito la pantallita si me lo permite Juan Carlos esto ya ha sido tan bien, básicamente esta es la página bien, hay una cuenta regresiva ah, me ocultaron los botones mira que son pillines bueno, pero acá acá va a haber un botón gigante naranja que es para reservar y acá abajo también va a haber un botón naranja gigante para reservar ¿ok? eso es Juan Carlos pueden hacer su reserva fácilmente pidiendo sus citas sin ningún costo a nombre de Ignacio y con la ejecución de Juan Carlos no va a haber ningún costo para para esas citas de análisis y facturidad individuales bien, Juan Carlos ya puedes comentar ya te he puesto en a viva voz espero que la gente de YouTube te logre oír bueno así presentando unas excusas gigantes con la gente de YouTube y de Facebook que no pude acompañarnos el día de hoy todo estaba perfecto en el lugar hice una reunión anterior de dos horas perfecta antes y cuando entramos a Inmedia se cayó el internet de este edificio estoy aquí por el teléfono pero me encanta compartir con ustedes espero que a través de lo que les hemos compartido les ha dicho Ignacio hayan quedado bien inquietos de cómo pueden acelerar el pago de sus créditos hipotecarios reduciendo a un tiempo récord ese pago ojalá uno, dos, tres, cuatro cinco años o más abonando abonando a capital los inversionistas el interés de los rockers digitales caribe a mí me gustan las reuniones de factibilidad esas reuniones privadas que hacemos Ignacio me dice Juan Carlos ya lo tengo claro todo dinero que sobre reinvierte a capital a capital a capital ahí está la magia es lo más importante que tienes que hacer porque de esa manera te estás abonando en intereses y estás produciendo un efecto que nos encanta a los inversionistas el interés compuesto interés sobre interés es cuando yo tomo mi propio dinero y lo reinvierto para que me produzca más y eso es fabuloso y como aprovechando por allí la pregunta de Luis y si logras hacer un enganche de algo más del 30 del 40 o del 50 es un acelerador espectacular para que reduzcas ese tiempo y de verdad con el 50 puedes llegar sin ningún problema a la mitad del plazo y son todos esos meses de cuota totalmente ahorrados para ti y además estás listo si estuviste con nosotros en nuestra clase número 3 de super ciclos estar listo para reiniciar un ciclo completo con una propiedad que ahora ya va a ser 100% tuya y que puedes decidir vender si ya no se está incrementando mucho la plusvalía y reinvertirla en nuevas propiedades mi estimado Ignacio yo creo que es un tema bien bonito a mi me encanta compartirlo hemos tenido algunos espacios anteriores en que los hemos hecho pero será un placer de verdad poder compartir con ustedes todos estos detalles con aquellas personas que continúen con nosotros en el proceso genial genial pues con eso dicho entonces hemos culminado más de 45 minutos aproximándonos a la hora lamentamos este inconveniente de Juan Carlos de la internet afortunadamente estábamos en lugares distintos y ya estoy de regreso aquí en mi casita y logré salvar la situación no es lo mismo yo sé que el cerebro de Juan Carlos no es el mismo que el cerebro mío pero yo tengo unos ojos azulos maravillosos encantadores que espero que les hayan servido y ayudado al menos eso me dice mi madre no creo que mi madre me mienta claro que sí a contra de Ignacio un abrazo gigante un agradecimiento muy especial por este por este tema técnico y lo más importante en este momento es que tú si estás interesado estás a tiempo para tomar acción si quieres explorar a fondo esta posibilidad hoy es el momento justo para hacerlo y lo más importante Ignacio es la gente puede explorar esta posibilidad llegar a fondo analizar este lanzamiento y si tomas la decisión de nuevo por ejemplo querer hacerlo solo y a invertir en una propiedad en otro proyecto lo puedes hacer y ya tendrás todo el conocimiento necesario para lograrlo si además de eso consideras que este no es tu momento pues llegas hasta la evaluación final y por alguna razón no es tu momento de invertir no importa ningún problema porque ya habrás adquirido conocimientos valiosos para cuando sea tu momento de invertir y si es tu momento estará genial y te daremos la bienvenida y será un gusto trabajar contigo haciendo tu inversión en las mejores condiciones Ignacio son condiciones únicas e irrepetibles y en este caso en este proyecto de una vez lo voy diciendo será la última vez que tendrás esta oportunidad con esos bonos y beneficios tan especiales que conseguimos para la comunidad de Broker Digital Caribe nos encanta conseguir esos bonos nos encanta negociarlos a favor de la comunidad nos encanta ser sus voceros frente a los desarrolladores las negociadas no siempre son tan fáciles es un tira y encoge Ignacio la semana pasada me acompañó a reunirme con desarrolladores y conoce lo que eso significa en vivo y en directo pero al final cuando lo conseguimos para ustedes es realmente satisfactorio ayudar a cada persona de la comunidad que es una historia diferente una historia de vida una historia de transformación una historia de hacer realidad esos sueños de hacer una muy buena inversión en el Caribe lograr ese país estimado Ignacio absolutamente agradecido mirando ya todo el plan B desde el punto de vista logístico técnico para los compromisos que nos quedan de aquí en adelante desde Playa del Carmen para estar mucho más tranquilos pero muy contentos muy animados porque es un día especial hoy es día del pre lanzamiento y mañana lanzamiento por invitados especiales el dueño del proyecto el desarrollador el dueño de la compañía administradora que nos consigue los clientes a través del programa de renta y que se encarga de administrar nuestras propiedades aunque no vivamos aquí en México eso es perfecto para nosotros los extranjeros y vas a tener la oportunidad de escuchar de viva voz de la directora comercial absolutamente todos los detalles todos los detalles técnicos del proyecto como son las unidades cuánto viven cuánto cuestan las ampliidades las formas de pago las condiciones la historia del desarrollador toda esa información es tan valiosa para que tú puedas tomar tu decisión con la mayor tranquilidad posible listo para mí es un verdadero gusto estar contigo de nuevo esta vez de manera virtual no estamos uno al lado del otro pero desde aquí te mando todos los abrazos virtuales recuerden suscríbanse a nuestros canales porque todos los días a las 10 con 10 tienes una cita con Broker Digital listo nos vemos que estén muy bien chau chau hasta luego a todos hasta aquí hasta luego